Seguimos con más información en el plano local, los organismos de socorro suspendieron este jueves la búsqueda del periodista y locutor Arci de la Rosa, luego de un intenso operativo en los alrededores del río Osama. Nuestro compañero Juan Carlos Navarro conversó con el jefe de bomberos del Distrito Nacional y nos cuenta más en la siguiente historia. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Oscar Guillermo García, informó que la jornada fue paralizada debido a los resultados infructuosos de la búsqueda. Sí, hay un tiempo que ya tú lo suspendes porque entiendes que en un momento determinado el cuerpo va a flotar y entonces lo vamos a avistar, vamos otra vez a iniciar esa búsqueda ya para hacer la extracción. Dijo que el operativo comprende un rastreo por todo el litoral sur del Distrito Nacional y que en la misma participan miembros rescatistas del Cuerpo de Bomberos y de la Armada Dominicana. Personas que avistaron supuestamente un cuerpo coincide con una foto que dicen ellos que la familia le presentó, o sea, dicen ellos que coincide lo que le pasó, pero hasta ahora no hemos hecho ningún tipo de contacto con la persona. De acuerdo con el jefe de bomberos, la zona donde supuestamente se lanzó el locutor es un área altamente peligrosa por sus aguas profundas y turbulentas. Lo hemos buscado en siendo cuevas que los busos nuestros conocen, se han podido percatar de que en esas cuevas no está. Es un río bastante complicado con muchas lilas que puede haberse encallado, escondido debajo de una lila y no encontrarlo, pero hasta este momento no hemos tenido un contacto directo con ese cuerpo. El comunicador fue visto por última vez el pasado sábado, cuando salió de la estación del Metro Eduardo Brito en la cabeza del puente de la 17. Juan Carlos Navarro, NCDN.